En las luces negras No he podido dejar de jugarlo en todo el día Vamos a explicarles más o menos Lo que sería la mecánica del juego El juego consta como pueden ver aquí En este pequeño mapa en la parte derecha De por así decirlo Campaña, entonces nosotros vamos Ir escalando por niveles Hasta que lleguemos al final Pues si, sería el reto De cualquier campaña Entonces también tenemos aquí en la parte izquierda La oportunidad De ir a la mazmorra De otros jugadores Aquí tenemos por ejemplo Mi mazmorra Y las mazmorras son Por así decirlo Una forma de proteger las gemas Como pueden ver aquí hay un totem Aquí en la parte inferior izquierda hay un totem Aquí tenemos gemas Estas gemas nos sirven para ir ascendiendo Ir mejorándolas Y mejorar en la clasificación Entonces Ya habiendo explicado esto Vamos a lo que sería La campaña no me parece muy interesante Por lo que voy a gastar Lo que son mis llaves En Tratar de robar gemas A otros jugadores Entonces vamos a darle aquí a la lupa De la parte izquierda Y aquí como pueden ver Nos pone mazmorra de tomas Toca para forzar la entrada Entonces nosotros tocamos La verdad no sé si este es una review Tal cual O es un gameplay O es una recomendación No sé qué es Pero bueno Es un video que es lo importante A ver tenemos aquí Entonces nosotros tenemos que encontrar La herradura correcta La última Pues vale a ver A ver tenemos Vamos a ver Y la mecánica consta en que nosotros somos Este pequeño ninja negro Que está ahí en la puerta Y tenemos que tocar para saltar Y llegar hasta el totem Lol me acabo de fijar que no tiene gemas Lol bueno Tocamos Ahí está Ahí está Tocamos 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 Y me mataron Lol Me mataron Me mataron Me mataron Como pueden ver Es algo difícil Al principio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah coño ¿Por qué me pasó eso? Lol Lol Creo que No 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 Esta mazmorra es bastante difícil Hay mazmorras muy difíciles Lol Ahí está Ahí está Bueno pues Al final La recompensa No No fue mucha Pero bueno Yo creo que ya ustedes Más o menos Entienden el concepto del juego Entonces vamos a ver Que ya Ya luego te puedes unir A gremios Que son como Equipos Como pueden ver aquí Tienen mi gremios ese Y aquí está La clasificación Que ahora yo mismo Acabo de subir De la liga de madera A la de piedra En la que estoy ahora Como pueden ver aquí Estoy en la liga de piedra Y conforme vayamos subiendo En la clasificación Pues nos van a dar Mejores recompensas Entonces el objetivo Será Ir robándole A los jugadores Sus gemas Vamos a ver que Uff Esto está muy difícil Vamos a omitir Pues esta Si vamos a jugar Esta Que rayos Vamos a ver Ahí nos dieron Una Ahí está Bueno pues Ahora no gastamos Tantas llaves Como pueden ver Para abrir las nozmorras Se ocupan llaves Y solo tenemos Un cierto número De llaves Limitado Que se van a ir Regenerando Automáticamente Con el tiempo Entonces vamos a ver Esto por aquí Ahí está Y agarramos Lo que sería La experiencia Y bueno pues Ahora quería No sé Compartirles Que estoy grabando En full HD Por si quieren Activarlo Por si pueden Como pueden ver Ahí saltamos esto Y ya llegamos Al cofre Ahora mismo Nos va a desplegar El menú Donde nos da La recompensa Como pueden ver Y en la parte Derecha Acá En la parte superior Derecha Vemos que nos da La oportunidad De ganar O no la gema De robársela Al contrincante Y como lo hicimos Perfecto Nos dieron Tres llavecitas O ganzúas Me parece que se llaman Entonces vamos Como bien Como no nos dieron La gema Vamos a girar De nuevo A ver Ahí está Ok No sé qué pasó Ahí Hubo un lagazo Tremendo No sé qué pasó A ver Se supone Que me debería De haber dejado Volver a girarla Pero Bueno No sé qué pasó La verdad Me di un lagazo Ahí Pero bueno Vamos a ver Uff Esta también Muy difícil Vamos a Omitirla A ver esta No tiene gema Vamos a ver esta Uff Esta está súper difícil Mejor no A ver Vamos a ver esta Tiene buenas gemas Y buen botín Pero Está muy difícil Así que yo paso 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 Esta tiene gemas Pues no se ve tan difícil Vamos a entrar A tratar de entrar a esta Ahí tenemos otra ganzúa Desperdiciada A ver si me alcanzan No No me alcanzan Las ganzúas Vamos a ver Y como pueden ver Ahí No No Vamos a gastarnos Aquí los orbes Estos orbesitos Vamos a Este por aquí Este por aquí Y bueno pues la última Que vale virgen la vida Bueno pues yo creo que Con este último Ya nada más me voy a gastar Las ganzúas Y en eso se terminaría El video Para que No se alargue tanto Aparte de que estoy grabando Como digo en full hd Entonces no quiero que Mi teléfono explote Coño Que lag Si vieron ese lag Es El lag Es mi jurado Enemigo Coño A ver a ver Cruxer Cómo vas a hacer esto A ver ahí está Ahí está Ahí está A ver Ahí está Loli me caigo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos llegar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo logré Yeeey Y me llevo 3000 moneditas Muy 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 útiles Como pueden ver Ahí nos va a decir Que lo logramos En dos estrellas Ah no En tres Lol Y no me dieron la gema De nuevo Como pueden ver Vamos a intentarlo De nuevo Ahí está El lagazo De nuevo Y no me la dio Es que ¿Por qué no me la da? Ahí está Miren ¿Qué? ¿Qué pasó? Coño Me gasté otras Y no me la dieron Lol Lol Bueno pues Ay qué rayos Vamos a jugárnosla Y Gastarnos 20 más Yeeey Por fin me la dieron Como pueden ver Ahí le robamos La gema Nos costó Muchísimas orbes Pero bueno Vale la pena Como pueden ver Ya subimos En la clasificación Del gremio Y de la Clasificación En general Entonces Conforme más gemas Vayamos Obteniendo Mayores recompensas Vamos a tener Claro También podemos Obtener las Gemas Directamente aquí En el totem E irlas mejorando Como pueden ver ahí Y estas gemas Se obtienen En las minas Acá Que tenemos En las minas Aquí en esta mina Ah no En esta mina Pero yo ya la agarré Entonces Y bueno pues Yo creo que Esto sería todo Por esta ocasión Espero te haya gustado El juego Te lo recomiendo Ampliamente Porque como les digo Es muy 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 Adictivo O sea Es una pasada Este juego Me encanta Vamos a jugar Este último ya Porque veo Que me quedaron Gansúas Ahí está Ahí está Pim pam Lol Vamos a evitar Ese Ahí está Saltamos por aquí Saltamos por ahí Ah bueno pues Este me está saliendo Muy bien Y ni siquiera Tiene gema Coño Coño Bueno por ser Perfecto Me van a dar Gansúas Así que viene Igual Muy muy bien Así que Vamos a seguir Hasta que me acaban Las ganzúas Voy a terminar El video Pero bueno Espero te haya gustado El video Espero que te guste El juego Que te lo descargues Porque vamos a ver Que este no tiene Gema Así que no vale la pena Este si tiene gema Se ve dificilillo Pero bueno Que rayos Vamos a hacer Que este es el último Vamos a ver Por aquí Ahí está No nos gastamos Muchas ganzúas Que nos viene Perfecto De perlas Ok Este como pueden ver Es mucho 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 más difícil A ver No 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 me va a salir así Así que Ahí está Ahí está Ahí está Ya pues Como pueden ver Ya 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 No fue tanto problema Aunque si Si le batallamos Un poquito En pensar Es que más que nada Son estrategias Así está muy padre Y nos volvemos Y nos volvemos A robar otra gema Uff 850 Nos viene de perlas De fabula esto Vamos a gastarnos Nuestras 7 ganzúas Es que ya Ya sé que Se está largando Muchísimo el video Pero bueno Es que es totalmente Adictivo Es Coño Wow No se ve tan difícil A ver No me van a alcanzar Las ganzúas Ah bueno Quizás sí Ahí está Vamos a saltarle por aquí Odio las moscas Esas Coño Bueno A ver Vamos a intentarle Vamos a seguir intentándole Por aquí Y me muero LOL Bueno pues No no Yo creo que ya Definitivamente Este va a ser El último juego Ahí está Ahí está Ahí está Pim pam Pim pam Yay Wow Nos llevamos 4000 monedas Uff Y si nos llevamos la gema Va a ser perfecto Vamos a ver Yo quiero llevarme la gema Por favor Que me lleve la gema Yay Nos llevamos la gema Estamos subiendo Muchísimo en la clasificación Ahí está Como pueden ver Ya vamos en el segundo lugar Del gremio Aquí ya estamos Junto a este tipejo Así que Nos viene muy muy bien En la clasificación General nos subimos Porque estos son tipos Ultra pros Así que vean Yo voy en 10 mil Y me faltan 2000 Para alcanzar el tipo S Bueno pero bueno Hasta aquí llega el video de hoy Espero te haya gustado Llegamos a los 550 suscriptores Y te pediría Que si me puedes ayudar A llegar a la meta De los 1500 Nos faltan 1000 No falta mucho En teoría Estaría muy agradecido contigo Entonces Yo con esto me despido Hasta luego amigos Vamos a ver 처음 Gracias.